Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi estilo es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariño, porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdonen, vienes con tu sinprudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero si soy de tu identidad Vienes a que te perdonen, vienes a que te perdonen Vienes con tu sinprudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero si soy de esencia Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Tu destino es la pobreza, tu ambición es el dinero No soy pobre, no soy rico, pero si soy de esencia Vámonos continuar con esto que dice más o menos así Y un guapango para todas las personas